... Y es que para usted prestar, para usted subirse o prestar un servicio donde le va a cobrar a un pasajero para llevarlo de origen a un destino eso es parte de un sistema público de transporte. No pueden cobrar si no es una empresa de transporte ni en efectivo, ni en tarjeta, ni en nada. Es ilegal. Las personas que vienen utilizando sus vehículos particulares o vehículos especiales para prestar servicio individual de pasajeros se abstengan de hacerlo y utilicen la normatividad que hoy tiene el país. Por culpa del gobierno nacional Uber, la aplicación digital para celulares que conecta a personas que quieren viajar de algún destino a otro con conductores particulares de manera ilegal que hoy está en más de 50 países, en la mayoría de los países donde Uber ha llegado ha generado manifestaciones de rechazo por considerar que violan las leyes sobre la competencia leal en Colombia. Uber es una competencia leal para el taxista porque viola la constitución colombiana ya que el Estado es responsable de la prestación de servicios públicos. Uber no cumple con las leyes vigentes, no paga impuestos, no paga seguros ni revisiones técnicas, sus tarifas no son reguladas, solo se reciben pagos a través de tarjetas de crédito, los conductores no están afiliados a una asociación o a una agremiación que demuestre su idoneidad, no cumplen con normas del transporte, lo que determina que no es un transporte público legal. Uber pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. En Colombia, Uber fue sancionada por la Superintendencia de Puerto y Transporte con multas que superan los 600 millones de pesos y está investigado por la DIAM por evasión de impuestos, ya que los dineros que pagan los usuarios a través de sus tarjetas de crédito son cocinados a una cuenta en el exterior. Dineros que no se quedan en Colombia ni son retribuidos para inversión social, se van a otro país. Uber incita a los pasajeros a mentirles a la autoridad obligándolos a decir que tienen algún parentesco con el conductor. Uber no cumple con los seguros de vida de pasajeros, por lo tanto no es un servicio público y no paga daños a patrimonio ni a personas naturales. Uber es pirata.